Buenas chicos, muchos estáis en el chat y sabéis lo que ha pasado con el partido de Hungría-Alemania Mi cara es de estar profundamente afectado, decepcionado, por un penalti No hemos conservado la caja que teníamos, pero bueno, bien No pasa nada, lo que hay que hacer es pensar que no me he jugado 80€ Me he jugado 8,60€ Que la pérdida no es muy cuantiosa, aunque depende para quién puede serlo, evidentemente Y este es otro consejo muy importante No perder la cabeza, no calentarse y decir, lo voy a recuperar de golpe No, te vas, si estás delante de un ordenador en tu casa, en una casa de apuestas online Te vas a la cocina o te dejas el móvil en casa y te vas a pasar al perro o lo que sea Me da lo mismo, pero dejas de apostar en ese momento Si estás caliente Yo ahora mismo estoy calentito, estoy en la puerta Me he salido, me he dado una vuelta, me he dado un refresco Y me he fumado cirajón, ya está ¿Por qué? Porque no quiero seguir, no quiero seguir hoy O sea, sinceramente La combinada de 20, que sé que nunca sale, casi nunca sale Alguna vez he pillado alguna, alguna vez Pero lo hago en modo de entretenimiento por un euro y tal Pero no está como normalmente va Porque normalmente yo acabo con 17, 18 aciertos Y va muy mal, va muy mal Entonces, claro, uno dice Bueno, pues lo dejo ahí Lo dejo, porque si no me voy a calentar y es peor Esa sangre que todos tenemos A veces hay que saberla apaciguar Ayer entraba todo, hoy no entra nada Ni ayer es lo normal, ni hoy es lo normal Eso hay que tenerlo muy claro No calentarse Aprovecho para decirlo, porque es muy importante que lo tengáis claro No hay que calentarse Si te calentas, imagínate que yo me hubiera calentado Y me hubiera jugado 20 euros A que había un gol en... A que había más de 0 goles en el Atlante Astrakai Por ejemplo, de Lituania Que va en 0-0 ahora mismo cuando estoy grabando el vídeo Y termina el partido 0-0 No habría perdido 8,60 Habría perdido 28,60 Que ya es dinero Por lo tanto, no hay que calentarse Ayer en total gané 20 euros Hoy he perdido 8,60 Uno tiene que pensar Que entre los dos días lleva un beneficio de 12 euros Punto, ya está, se acabó Entre los dos días, 12 euros significa que cada día son 6 euros Eso significa que si toda la semana sigue así Son 42 euros la semana Eso significa que si lo multiplicamos por 4 semanas son 164 euros 164 euros que da para pagar unas cositas Ya está, es lo que uno tiene que pensar Así que por favor En un acto de responsabilidad Me estoy poniendo yo como ejemplo Cabeza, cabeza, cabeza Frialdad Cuando pase una cosa así Porque una cosa es que pongas una apuesta De que hay más de dos goles y medio Y palmes Y queden 0-0 Dices, bueno, pues mira Me he equivocado por mucho No he visto bien las estadísticas O he tenido mala pata Porque han tirado tres veces al poste Yo que sé lo que sea Pero cuando te la juegas tanto en un partido Y por un penalti Y porque las alemanas Han hecho una segunda parte ridícula Por lo que tengo entendido Dices, bueno No se puede hacer más Enfriarse Relajarse Cambiar de actividad Porque no te vas a hacer millonario por seguir aquí Etcétera Dicho lo cual A partir de mañana Voy a empezar con un diccionario Aunque me gusta hablar en castellano Y me gusta hablar En un idioma claro Con ejemplos claros Del día a día Con dinero que todos más o menos Tenemos en el bolsillo Pero a partir de mañana voy a empezar Porque en el chat estáis viendo Que muchos hablan De banco De banks Y de no sé qué Y de tips Y no sé cuánto ¿Vale? Son palabras técnicas Yo sé lo que quieren decir Pero muchos de vosotros A lo mejor suena chino Simplemente seguís la conversación Por un poquito Automáticamente Bueno pues A partir de mañana Vamos a empezar una serie de vídeos Dentro de estos de recomendaciones No dentro de los de apuestas Que van a ser Básicamente De diccionario de inglés Es decir Vamos a explicar Lo que es cada palabra Que quiere decir Para que lo tengáis claro Cuando lo leáis Yo no voy a hablar de eso No me gusta Los tecnicismos Yo soy una persona normal Gano y pierdo Tengo buen ojo Menos hoy ¿Vale? Menos hoy Eso es lo que pasa Pero normalmente Tengo muy buen ojo Pero Además Quiero decir una cosa Se está metiendo mucho Apostante Pseudo profesional En los comentarios de Youtube En el chat A mi me parece muy bien Yo no voy a cortar La libertad de expresión De nadie No va conmigo Pero eso sí No os fiéis Nunca De aquel Que dice Que da Muchos beneficios Nunca Porque para dar muchos beneficios Tienes que meter mucho dinero Y si metes mucho dinero Estás arriesgando tu dinero El dinero de tu comida El dinero de tu hipoteca El dinero de tu alquiler El dinero de la gasolina del coche Repito Nunca Os fiéis De aquel Que dice Que Tiene un 90% de aciertos Es Muy difícil Es muy difícil A lo mejor Los hay Pero yo no los he conocido De palabrería Muchas Pero no los he conocido Entonces Os lo digo En ese sentido Cabeza fría No fiaros Nunca Del que os vende La burra De que Gana 4.000 euros Con las apuestas A ver si se juega 10.000 Pues puede ganar 4.000 euros Yo no digo que no Pero al nivel que estamos Y al nivel de lo que somos Para jugarte 5 euros 10 20 Es muy difícil Sacar una tajada Tan fuerte Hay gente Que hasta lo promete Simplemente eso Mañana empezaremos Con el diccionario inglés Ahora cuando Me ponga a subir el vídeo Miraré A ver si ha habido Algún gol En Eslovenia En Lituania En Polonia En Romania Bueno Cosas que pasan Hoy no está siendo el día Espero que la apuesta Esa corazonada Que he tenido ahí Con España Con los más de dos goles En los tres partidos Salga bien Y lo dicho Si os gusta este vídeo Compartidlo Y seguimos con el reto De llegar a 2.500 suscriptores El 14 de abril Llevamos 760 Más o menos 770 Vamos por muy buen ritmo A unos 100 al día Vamos a estar por ahí Vamos a estar por ahí Venga Si nos quedamos cerca Si nos quedamos a poco Igual a lo mejor Hasta hago el sorteo De la camiseta Entre los que estén En el canal de Youtube Perdón En el canal de Telegram Son otras cosas Que me lió Lo dicho Si os gusta Compartidlo en vuestras redes sociales Para que la gente lo vea Y aprenda un poquito Un poquito En este vídeo A no calentarse Y a no fiarse De esa gente Que promete unas cosas Que no son verdad Un saludo Hasta luego Un saludo Un saludo Un saludo